El sol El sol que se recorta sobre la cordillera de los Andes Va a apagarse como una cerilla contra el océano pacífico Y las alas se pierden sobre el horizonte en el sentido contrario a la vista Estos ojos rastreros que no pueden volar, lo saben Acaricio el pelaje húmedo de la noche y me tiendo Para que me anochezca, para que me maree y me estrelle ¿Qué encantará ahora que la muerte habla? La cordillera de los Andes es la Colombia nuestra Nuestra propia Fox, la espina de nuestros mejores recuerdos Me hablas a mí de hombres oscuros Que llegan a la barra de los bares Pretendiendo beber a costa de quienes guiñan el ojo en la presa equivocada Y terminan arrastrándose hacia la puerta Tarareando cuchilladas entre los dientes Me hablas a mí de hambre cuando solo el olor del aceite de los mercados Mira como en un abrir y cerrar de ojos se pierde el azul del origen Desde los senos de la cordillera de los Andes Baja la nieve indómita En delgados hilos fríos circula el agua cósmica de la gran piedra madre Sospecha estar hecha de carne A veces letra, nunca puño Grafito incluso, carbón del más grueso Ceniza que traza la vuelta y luego se dispersa Porque un viento en el litoral arrasa a cualquier hora Y el cuerpo ni la cáscara revienta El viento puede enloquecer a una mujer, a un hombre Caballo de atar rompe los cercos, salta la empalizada Doblé el cerebro más fuerte como un campo de gavillas de trigo Ahora soy mi padre, recostado junto a la ventana Que me pregunta con sus ojos muertos ¿Estás aquí o en La Habana? Ahora soy mi padre, su navaja de afeitar La herida que corre, el lío de sangre Y el tajo que le hiciera más profundo ¿Estoy aquí o en La Habana? Lo que antes fue literatura es un río que me desborda Una tierra me segrega, me expulsa El dolor recorre mis piernas, sus posesiones Soy mi padre, la hija del difunto La extranjera, la otra, ninguna Descubra los cercanos